Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos En tu palabra echaré la red Según la historia del Evangelio de Lucas, capítulo 5 Estaba Simón Pedro y sus compañeros intentando la pesca de siempre Tirando las redes aquí y allá Toda la noche pasaron con un duro trabajo Pero nada sucedió Entra en escena Jesús Las multitudes lo apretaban Y llegando donde estaban las barcas Pidió a Simón Pedro poder predicar sobre su barca Aunque Jesús estaba predicando en su barca Pedro seguía abrumado por el cansancio Muchos se encuentran así Escuchando a Jesús Recibiendo palabra de Dios Pero concentrados en su cansancio Agobiados, desesperanzados Angustiados por no tener resultados Aunque el Señor se está moviendo en tu vida Se acerca a tu necesidad Y se sube en tu barca Es probable que la situación que te toca vivir No te permite ver al Maestro a tu lado Usaste todas tus fuerzas Inteligencia Y astucia para poder lograr algo Pero tus fuerzas se agotaron Luego Jesús le dice a Pedro Lleva la barca hacia aguas más profundas Y echen allí las redes para pescar Maestro Hemos estado trabajando duro toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón Pero como tú me lo mandas Echaré las redes Lucas capítulo 5 Versículo 4 y 5 Aunque parece que Pedro ya no tenía mucha fe Por respeto y obediencia Le hizo caso al Señor diciendo Pero como tú me lo mandas Echaré las redes Querido amigo La obediencia sazonada con un granito de fe Puede obrar milagros El resultado fue extraordinario Pescaron tanto Que tuvieron que venir en ayuda Para levantar las redes tan pesadas y llenas Y dice Que eran tantos los peces Que las barcas Se empezaban a hundir La sorpresa fue tal Que Pedro se atemorizó Y se sintió pecador Hay situaciones que Dios Nos permite vivir Para que aprendamos a Rendirnos a Él Hay señales que te dicen Que con tu fuerza No es posible Pero somos tan tercos Que buscamos una Y otra forma Para obtener Una respuesta Proverbios Capítulo 3 Verso 5 Dice Confía en el Señor De todo corazón Y no En tu propia inteligencia No se trata No se trata de que no hagamos nada Sino de que confiemos plenamente en Dios Solo en Dios tenemos un resultado verdadero Generalmente aprendemos esta gran lección de confianza Cuando nos frustramos Una y otra vez En ocasiones Nos parece que dejar todo en las manos de Dios Es demasiado riesgo Esto es porque aún No tenemos Una fe pura Si Dios Hubiera permitido En esta ocasión Que Pedro pescara Como siempre No hubiera aprendido La gran lección Que lo acompañaría Toda la vida Separados de mí Nada pueden hacer Juan Capítulo 5 Versículo 5 Pregúntate a ti mismo ¿Confío plenamente en Dios? ¿O solo quiero resolver El problema yo mismo? Todo lo que hagas Debe basarse en la fe Trabaja por fe Tu base sólida es Jesús La roca eterna Suscríbete a nuestro canal de Youtube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos Para bendecirte Suscríbete a nuestro canal de Youtube Gracias por ver el video